hola a todos bienvenidos a mi canal en este día quiero hacer una reseña sobre este perfume de la marca skylar se llama mero y es un perfume no es un agua de tocador de 50 ml de 50 ml que es 1.7 fluida onza vino en este empaque de esta manera así para abrirlo se abre de esta forma y tiene ese diseño tan cool tan bello en color rosado degradado y está la botellita que fue la que yo compré se llama skylar mero agua de tocador ahí está el nombre es una etiqueta sencilla una botella sencilla es de spray el taponcito está bastante ajustado se puede coger no se caen entonces esto son muestras que tengo aquí en la parte de atrás es una paleta de muestras para este poder uno mirarla trae 6 de 1.5 mililitros son pequeñas señalas aquí aquí dice skylar gudsen con naturales las buenas esencias vienen naturales naturalmente vienen entonces aquí dice son clientes son limpias hipoalérgicas y cruelté free no maltratan los animales no hacen prueba en los animales entonces con la parte de atrás tiene aquí los símbolos de la que no maltratan a los animalitos que es es vegano y cruelté free aquí lo dice en este simbolito ahí ese simbolito dice que es vegana y cruelté free que no maltratan los animales y no utilizan sustancias animales lo que están usando es alcohol orgánico de caña eso es lo que están usando ellos y las fragancias que y hace aceite esenciales son los que están usando esta es se hace en estados unidos fabricado en estados unidos esta agua de colonia entonces yo compré este muestrario para ver cómo cuál de ellas me gustaba antes de comprar la grande entonces estas son así las muestritas pequeñitas vienen en este formato bien pequeño y ésta es ésta se llama aaron si pronuncio la palabra me van a disculpar porque no no me si puedo mostrarse la que puedan ver la palabra y mi querida cámara lo que era enfocar ahí está el nombre si ahí lo está enfocando esa entonces la otra se llama capri estas capri pequeñita y ésta es capri creo que el nombre no se ve bien ahora tengo red y esas capri tengo otra más que se llama coral está coral coral la otra se llama isla y el otro se llama melo que es este que yo tengo en grande aquí y es el último se llama húbilo este húbilo húbilo son seis que trae tu compras esto y cuando tu compras este el la el sampo ellos te dan un cupón de 20 dólares de descuento en una botella grande para que tu compres la botella grande y te salga un poco más económica supuestamente es lo que dice lo que he hecho con ella tú puedes hacer legering con el perfume lo puedes mezclar con otra fragancia para sacar otro olor diferente al que tú tienes tienes en otras palabras se pueden a mezclar todas son la primera la primera arom arom como le mencioné es es picante picosa spicy es esencial días como una cita esencial el capri es cítrico como es como es que como una escapada y coral es happiness es de frutita el isla es fresco como el océano mero es floral como la fantasía y huilo es como la tierra como encanto son los nombres que tienen aquí ahí se los muestro para que lo vean yo voy a decir el olor de cada uno de ellos son pequeñas las muestras éstas ahí sería un poquito aunque no ponemos otra vez de nuevo ahí esa es aún como dije ya que se seque la segunda me le voy a poner al lado de acá ahí como son a ver mmm huele rica ay dios mío que rico huele huele exquisita ahorita le digo las notas de cada una esta huele bien rica mmm huele un poco picosa como dice ay pero está rica que es lo más rico y pensar que son eh orgánica son perfumes orgánicos a este huele rico también huele como a citrus a citrus me huele como a naranjita es lo que me huele a mí y el último este que es coral mmm huele bien rico lo que ya me voy a probar otra vez coral en el otro lado para estar más segura ok coral ay que olor más rico este huele bien rico este también huele rico este huele citrus ay dios mío que cosa más buena y más rica dios mío el olor es más rico huele rico también me huele como a frutita no sé qué clase de fruta pero huele riquísimo delicioso vamos a probar esta que dice isla lo voy a poner en el otro lado del brazo en vez de lo voy a probar la carne grande no en el chiquito ya que se seque porque el primer olor que sale pues es el olor del alcohol que va a salir así para que se seque bien ay pero este huele rico este huele exquisito este que está aquí ponerlo así este primero el primero este huele rico bien rico el otro huele como este huele cítrico este huele como frutita y el águila huele como océano como mar este no lo probé probé voy a probar este que es el que dice tieja a ver a a qué huele huele bueno vamos a ver este el enero me voy a poner ahí un poquito de ese voy a hablarle de las notas de este primeramente y luego le hablo de las notas de los demás primero vamos a empezar con ese que es el primero que es la botella grande entonces este perfume de Skylar este perfume se lanzó en el 2017 es reciente no muy viejito lo pueden usar hombres y mujeres es unicet es la ajá vamos por aquí la fragancia contiene nardo jazmín flor de azahar del naranjo pimienta rosa pacholi rosa por eso es que me gusta porque este viene siendo un perfume floral oh my god este perfume a mi me encanta es un perfume floral se siente la rosa la flor oh my god esto es rosa rosa pura exquisito increíble a mi me gusta ese perfume huele a rosa pura es una exquisite o es un floral blanco y nardo lo más que se percibe es un floral blanco yo percibo rosas bellas espectaculares ay dios mio por eso fue que lo compre en la botella grande porque yo soy loca con los perfumes florales los perfumes esos que tienen olor a rosa a mi me encantan y decidí comprarlo por eso este huele como lo dice el nombre a teroso huele teroso este que esta aqui huele teroso voy a buscar las notas de cada uno para decírsela y recuerden que este perfume es unicef yo para mi lo encuentro mas femenino el lado mas femenino que el lado masculino porque es pura rosa lo que se siente ahi y yo no no me gustaría que que mi esposo estuviera oliendo a rosa no yo lo consideraria para mi pero para un hombre no pero en si el perfume lo hicieron unicef para hombres y mujeres vamos a buscar el otro para decirle cuales son las notas del que dice que es spice que es picocito a ver si lo vimos por aqui para decirle las notas del perfume lo bueno que son libres de toxicos no maltratan ni lastiman los animalitos ni tampoco tiene elementos de animal ok todas las botellas son así como esta todas vienen en este formato sencillitas así como la están viendo ahi tambien es un perfume pues para hombres y mujeres en este todos salieron en el año 2017 entonces este perfume tiene neroli este que esta aqui tiene neroli tiene noche floreciendo jazmin pacholí haba tonka y vainilla tiene este este que esta aqui estamos hablando de este que es picoso se siente picoso pero huele rico y lo bueno que puedes leer entre ellos lo puedes mezclar para hacer una combinación diferente este perfume dice que es aromático avainillado balsámico pero al principio sale picoso pero después la nota se siente mas suave mas delicada mas refrescante ay si huele rico me encanta me encanta es suavecita es una fragancia fresca dice que es spicy pero es al principio a la salida después se siente un poco spicy pero mas suave mas delicado no intrusivo y bueno este perfume huele riquisimo vamos a ver el otro el capri como es capri a ver como es capri yo los compre chiquitos para luego saber si los compraba o no los compraba si me gustaban o no me gustaban porque estos perfumes pues no los vas a encontrar en la tienda es de una marca que se va a encontrar solamente en lo que es la pagina web ok ok capri es cítrico como lo dije yo cítrico se siente a a las frutas esas cítricas que son como el limón la toronja ese es el olor que tiene esta fragancia pues es la mas nueva esta esta que esta aqui salio en el 2018 y esta es capri capri salio en el 2018 y esta fragancia tiene toronja que es pomelo tiene naranja tiene naranja pomelo tiene tambien bergamota neroli esencia de madera de teca no se que vetiver amizcle rosa y nirio de los valles eso es lo que tiene esta fragancia que es la capri que huele rica esta capri huele riquisima yo la compraria toda porque huelen rico pero mas me gusto la que dije la floral entonces este se tira mas para lo cítrico como le dije al principio se tira para lo mas cítrico y se siente fresco pero cítrico es una fragancia cítrica entonces seguimos con esta seguimos con coral el nombre que bello coral un nombre precioso seguimos con coral para decirle las notas que tiene el perfume coral o el agua de tocador ok vamos a ver este coral nombre precioso dice que es un perfume amaderado balsámico pero no creo vamos a ver este se lanzó en el 2017 coral en el 2017 y esta fragancia pues tiene grosellas negras toronja que es el pomelo tiene flor de manzano pachulí y sándalo el primero huele rico me encanta el primero ya me lo tiré en la cara ok seguimos con el otro vamos a buscar el otro ya le dije que era el coral ahorita le digo las notas que yo percibo en él seguimos con el próximo que es isla ellos le pusieron unos nombres muy bonitos aunque algunos no pues no lo sé pronunciar bien pero es tan bello ok me voy a buscar aquí y recuerden que todas son unice son fragancias unice esta es una fragancia también unice y se lanzó en el 2017 se llama isla es una fragancia amaderada acuática y la fragancia tiene notas marinas bergamota cardamomo y sándalo son las notas que tiene este perfume este huele frutita como dije coral huele a frutita ese es el olor que yo le siento unas frutitas exquisitas ricas como lo dice aquí bien claro en el de eso que dice que es frutita ahí lo dice así huele este perfume de coral este es capri cítrico es de eso y este huele picante pero todos son con olores suaves y delicados isla es fresco isla es un perfume fresco es como si estuviera en la playa vamos a probarlo de nuevo voy a ponerla aquí para probarlo de nuevo quiero estar segura ya que se seque pero a mi me gusta este floral este floral de aquí es el que me gusta me tiene encantada bien enamorada en otras palabras este de todos es el menos que me gusta huele fresco como lo dice la palabra completamente fresco completamente marino fresco este perfume es completamente un olor fresco tiene unas notas ahí que parecen escandalosas pero no lo son porque la fragancia la hace notar bien fresca como si uno estuviera en una playa así huele este perfume marino fresco bien este es el más suave de todos yo lo siento así el más suave de todos y pues no me gusta mucho pero está riquísimo para las que les gusten los perfumes fresquitos isla está perfecto Mero es mi preferido le dije bien claro que huele a rosa y sigue volviendo a rosa y me encanta vamos a ver el último este que se llama Willow vamos a ver Willow como es voy a ponerlo aquí en el brazo quiero probarlo bien van a trancar la cajita de muestras no vamos a dar así para que ustedes lo puedan ver le voy a poner a ver si queda para ahí ahí está perfecta ok vamos a buscar Willow que es la última que me queda para decirle las notas porque así de memoria uno no la sabe obvio vamos a buscarla mira aquí Willow ok vamos a ver cuando se lanzó este maravilloso perfume es de 2018 dos de la colección aquí son los más nuevecitos del 2018 esta tiene galvano yo no sé que es galvano tiene benjui tampoco sé que es benjui y cedro esos son los tres colores te voy a decir que este huele como si tú estuvieras escalvado en la tieja así huele como si tuviera un día lluvioso que la tieja está mojada bien mojada y ese olor a tieja sale así huele este perfume si ese olor y como a madera mezclada con la tieja ese olor que a mi yo le percibo es un olor verde verde de rosa es lo que yo te puedo decir este ese no me gusta no me gusta este y tampoco me gusta isla esos son los únicos dos que no me gustan será por el olor porque este como dije este huele a marino y este huele verde teroso como la tierra cuando está húmeda mojada está lloviendo y se mojó la tierra así huele o cuando cortan la madera ese es el olor que tiene este este último que está aquí que se llama huelo me quedo con este este es mi preferido se puede hacer layering yo no lo he hecho pero este puedes uno mezclar los perfumes con las otras para ver que olor os tiene vas a tener olores diferentes pero hasta el momento yo no lo he hecho es bueno porque si eras alérgica al perfume pues no te va a dar alergia y por alérgico y en eso está chévere las muestritas yo las compré para ver para estar segura y me decidí por este que me encantó porque es un perfume a rosa dice que si los pueden usar los hombres y las mujeres pues yo diría que huelo queda perfectamente para un hombre al igual la isla queda para un hombre rosa lo considero más femenino el miro que tiene rosa lo considero más femenino capri es cítrico es no este es frutal este es frutal si un hombre quiere huele frutal pues lo puede usar capri viene siendo cítrico huele rico también y arroz es picante este también serviría para un hombre es un olor picacito y muy rico entre todo este yo lo veo más femenino este lo veo más masculino igual que este y este y los demás pues yo los considero más femenino tres masculinos y tres femeninos pero dice que es unicent así queda en la persona el olor que le guste más me encanta el empaque de la cajita que trajo creo que no lo voy a botar se ve bien chulo y el perfume todos son del mismo formato que este que están viendo todos vienen así con esta etiqueta que tiene el nombre y se lo pegaron así y le pusieron es agua de tocador no es perfume así que es bien suave bien delicado y para cuando tú quieres estar en tu casa fresquita ahí en familia para salir ahí de momento miren miren que belleza estos perfumes están muy buenos no voy a decir que son económicos no son económicos ellos cuestan pero no no son muy costosos pero si cuestan ya que son naturales son veganos hechos en Estados Unidos pero me gusta este es mi preferido de todos con este me quedo 100% por eso decidí comprar la botella grande ellos cuando yo compré la cajita las muestritas me dieron un cupón de 20% de descuento para comprar otro perfume y compré este y me salió como en 60 por ahí fue que me salió este perfume y no me arrepiento de haberlo comprado porque huele a rosa y a mí me encantan los perfumes de rosa así que será hasta el próximo video y espero no se hayan aburrido conmigo con tanto bla 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 bye